Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a señorita Wux Perdón por haber estado desaparecida por aquí Pero es que como podéis comprobar se me han juntado una serie de cosas Entre que no me apetecía hacer nada Entre que estoy mala Entre que me salieron, bueno, me salió una calentura aquí Que ya se está quitando, por favor, menos mal Y que, ya sabéis, si me seguís en el canal de vlogs El problema con mis ronchones, vale, mi alergia Que por fin ya tengo pruebas para que me hagan de hacer Pruebas de la alergia y todas esas cosas Bueno, pues me salían ronchones en la cara Entonces no había plan de ponerme a grabar O sea, se me juntaron muchas cosas Entonces perdonadme, pero bueno Ya estoy por aquí Sé que hoy es miércoles y no debería de estar subiendo vídeo, lo sé Pero es que, bueno, este miércoles os voy a subir vídeo Y este domingo tendréis un weekly Si me seguís por mi canal de vlogs, los weekly son vlogs semanales Para el que no lo sepa Y pues, bueno, es como... A ver, no son vlogs más Pero bueno, yo les pongo ahora vlogmas Porque como estamos en diciembre y todo el mundo pone vlogmas Pues a ver, pero es un weekly normal y corriente De toda la vida Entonces nada, espero que os guste Porque os comenté que si queríais que, bueno No estuviera tan desaparecida Y tal, que os subiera el canal principal y tal Bueno, pues yo os hago caso Y nada, eso, que no me enrollo Vamos a empezar con el vídeo Que hoy os traigo el bujol de noviembre Los dos primeros libros que os enseño son Bueno, Scarlet y Cres De la saga Las Crónicas Lunares Que ya se hable de ella Que fueron unos libros que me han encantado Que estoy deseando que salga Winter Que ya sé que por Argentina ya ha salido Porque me lo ha dicho un chico Así que bueno, que envidia, ¿vale? Mucha envidia A ver si lo sacan pronto aquí en España Y nada, que bueno, son dos libros geniales Las portadas me encantan Estoy enamorada de ellos Y bueno, son de la editorial Montena Este me lo compré yo y este me lo envió la editorial Así que estoy muy, muy feliz Porque bueno, ya tengo los tres juntos Ahí en las estanterías Están súper bonicos Otro de los libros Y este me llega por parte de La Valera Es Alianza, Secretos de la Luna Llena Que es de Iria G. Parente y Serena M. Pascual Que es la reedición que han hecho Porque bueno, tal editorial les hizo una... Y al final La Valera pues les ha ayudado en esto Así que genial Porque me encanta esta edición No había leído este libro Así que tengo muchas ganas de ponerme con él He de deciros que la edición es preciosa Tanto, bueno, lo que son los capítulos Los detalles que tiene Como podéis ver Y sobre todo que pesa muchísimo Yo cuando lo saqué del paquete dije ¿Pero qué hay aquí? Pesa mucho Y nada, me encanta Es súper bonito Aquí tenemos a las autoras Bien guapillas Y nada, que estoy deseando ponerme con este libro Espero poder leerlo en diciembre Porque no sé yo Todos los años en diciembre Me pasa lo mismo Y es que no me apetece leer Así que no sé Dejémoslo ahí Que yo creo que sí que lo leeré Pero bueno Ya os iré contando Otro de los libros que llevo a mis estanterías Y ya lo viste en el unboxing Que subí el último al canal Es Cosas que escribiste sobre el fuego De Clara Cortés Que ya os dije que Me llamaba muchísimo la atención y demás Y bueno, ya lo he empezado a leer Llevo muy poco O sea, me llevo por la página 42 Y bueno, de momento No os puedo decir mucho Pero bueno, espero leerlo en diciembre Terminarlo por lo menos Que voy leyendo poco a poco Pero bueno Algo es algo Y nada, como siempre Las ediciones de Plataforma Neo Son preciosas Y yo que sé No sé Tampoco creo que tarde mucho en leerlo Porque bueno Tampoco es muy gordo Así que bueno Ya os contaré Otro de los libros que Bueno, ya los viste en el unboxing Son los dos libros de Vicente García Que es el libro de Sara La fortaleza del tiempo Y el libro de Sara El origen del destino Son dos libros que Como podéis ver Las portadas son geniales Ya os lo dije en el unboxing Me encantan La edición Todo es una maravilla Y aunque sean un poco tochos Mi intención no es leerlos en diciembre No sé yo si lo lograré Pero bueno Yo creo que sí Porque la letra no es muy pequeña Y bueno Estos libros yo creo que igual se leen rápido Ya os contaré Otro de los libros que os enseñé Y esto fue un regalo de Christian No me lo esperaba para nada Porque siempre cuando iba a Carrefour A la sección de libros Ya sabéis que es mi sección favorita Pues siempre cogía este libro Y le quería comprar Y es La reina del Tirling O como se pronuncia De Erika Johansson Es un libro que le tenía muchísimas ganas Sobre todo porque Todo el mundo lo pone súper bien Y habla muy bien de estos libros Y sobre todo es que las portadas son preciosas Y la segunda portada es esta Y creo que sale en febrero O una cosa así Febrero de 2017 Así que Dios mío Tengo muchas ganas de poder leerlo Igual lo leeré en enero Para tenerlo más reciente Y así poder leer la segunda parte en febrero Así que ya os contaré Pero me muero de ganas de leerlo Por favor O sea El hype es real Y ahora os enseño dos libros Que ya están leídos Y por supuesto Os hablaré de ellos En el wrap up de noviembre Y primero Bueno es este Scalibur Britannia De Ana Alonso y Javier Pellegrin Es la primera parte De una saga de libros Son cuatro en total Son todos estos Que ya os los enseñé En un unboxing Que hice De Zumba de Letras Que me envió el ejemplar Así en una caja negra Con la copa Y todo eso Y fue una currada O sea me encantó Y bueno ya está leído Y bueno ya os hablaré de él En el wrap up Pero bueno No estuvo mal Estoy deseando ponerme Con la segunda parte Así que ya os contaré Y la reina de la corona Porque es un libro Súper súper especial Es el beso del ganador De Mariel Rutkowski Que es la tercera Y última parte De la trilogía El ganador Y Dios mío Tenía muchas ganas De leerlo Porque aunque me daba pena Porque ya se acababa La historia y demás Y no vamos a poder Tener más De que es Celiarín Pues bueno Tenía ganas De saber que ocurría Y bueno ya está leído O sea hablaré en el wrap up Y no sé Es una maravilla Me encanta O sea esta trilogía Es de mis favoritos Tenéis que leerla De verdad O sea esta trilogía Os va a encantar Y por último Esto ya no son libros Pero os lo voy a enseñar No tenía por qué Porque bueno Simplemente lo iba a sacar En mi Instagram En las fotos que hiciera Y demás Pero creo que son Unos productos Que están muy bien Que la calidad Es muy buena Así que creo que Os puede interesar Y bueno Lo que os enseño Que ya lo habréis visto Por mis fotos en Instagram Os lo dejaré en el link En la cajita de información Es bueno Estas cositas Es un colgante Muy muy larguito Muy larguito Y resulta que bueno Es así O sea es un colgante Tiene aquí una mariposa Que es súper bonito Y es de esto De la De la bella y la bestia De acuerdo La rosa Y también tiene Rosas por aquí Pegadas por dentro Y es que no sé Así Y es que Es una preciosidad Me encantó O sea me enamoré Y os lo tenía que enseñar Porque es muy 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 bonito Ya os sacaré más fotos Así para que lo podáis ver Más de cerca Y así en mi Instagram Así que bueno Seguidme Si no me seguís todavía Que se llama Señorita Books Y bueno pues ahí os enseño Pues como son los productos Y eso Pero vamos Me encantaron La página Para que sepáis Cuál es Es esta Perdonad mis uñas Me tengo que hacer las uñas Y bueno Estas son sus redes sociales Por si los queréis seguir Y tal Además estuve muy contenta Porque el trato Fue muy bueno Así que De verdad Genial Y por último Este sí que es verdad Que estoy enamorada Porque lo uso más Obviamente Es este colgante Que como podéis ver Es precioso La calidad Es estupenda O sea Como podéis ver El collar y todo O sea Es muy muy bonito Y es que es una pasada O sea Me encanta Estas dos cosas Me han enamorado Y os recomiendo mucho La página De verdad Sí que es verdad Que no es muy barata Vale Pero es que la calidad Del producto es muy buena Así que Merece mucho la pena La verdad Así que nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Que Bueno ya me diréis Cuál es Habéis leído Yo que sé Cuales queréis leer O cuáles han llamado la atención Porque estos libros Sobre todo Ayudan mucho Para estos navidades Para si os queréis regalar Autoregalar O yo que sé Os doy ideas de libros Así que Bueno Pueden estar muy bien Y bueno Próximamente en el grupo Apa Os hablaré de estos libros Bueno de algunos de ellos Obviamente Porque no todos están leídos Vale Y bueno Si os doy ideas De qué regalar Pues mejor que mejor Así que como siempre Os voy a dejar Todas mis redes sociales En la cajita de información Y que nada Que el próximo Bueno este domingo Os subiré el weekly No sé qué hora No lo tengo ni idea Pero bueno Yo os lo subiré Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Por verme Por comentarme Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Un besazo Adiós A ver ahora A ver ahora Porque tengo que coger Todos los libros Para hacer la foto No sé yo Si se me va a caer Alguno o no Por favor No Oye Con estas despesas Eh Dios mío A ver Voy a sacar la foto No sé si me va a caer No sé si me va a caer